Estoy caminando hacia acá. Se escucha. Mira, ese perro, ese perro está dándonos una señal de que no estamos solos. El perro está aquí en la parte de atrás. Se escucha que ladra hacia la parte donde estamos nosotros. Se escuchan voces. Saludos, amigos. Empiezan a compartir. ¿Sí? Hoy. Están hablando. Aquí están hablando. Yo escuché aquí. Yo escuché que hablaron aquí mucho. Saludos, amigos. Continúen compartiendo. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Una disculpa. Está consumiéndome de vuelta. Maldita sea. Ahorita íbamos bien, pero de repente empezó a consumirme todo. Es que la entrada está, creo que por ahí. No está. Y por aquí. Saludos a Cristi Mendoza. Saludos, tía. Un saludo para María. María del Rosario. Ahorita se empezaron a escuchar como que estaba hablando gente. Se vinieron muchas voces. Ahorita platicando con mis amigos. Venimos checando. Se está oliendo a quemado. Yo sigo escuchando por la estación. Sigo escuchando por la estación. Huele a quemado. Se me hace que... Que ha de haber... Una persona por ahí. Hombre, entre más me acerco. Me aprieta. Sí. 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 Ramiro, saca la otra cajita. Checa a ver si está la otra lámpara. ¿La otra lámpara? Sí. Saludos. Gracias a las personas que se empiezan a conectar. Empiecen a seguir compartiendo. Estamos aquí en la antigua estación gasolinera. Estamos buscando, pues, entidades. Ahorita ya empezamos a escuchar movimiento aquí en el sitio. Ahorita, platicando aquí con mis compañeros. Ábrela. Sí, ya tiraste. Bueno, aquí está. ¿Sacaste el voz? Sí, yo creo. ¿Cuida este? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. muy extraña en aquellas paredes de allá. Los invitamos a, si alguno de ustedes logra captar algo, los invitamos a que nos digan exactamente en qué minuto quedó. Hola, Portal Paranormal Yucatán, saludos, Aarón Herrera Gerardo, gracias, Portal Paranormal Yucatán. Un saludo. Hola. Hola, hola. ¿Hay alguien con nosotros? Si hay alguien aquí, por favor, déjate oír. Mira, lo que estoy viendo en este lugar se me hace que era la parte donde tenían almacenados como camiones. Estoy viendo aquí parte de lo que viene siendo un baño. Ahí estamos viendo el azulejo. Hay que tener mucho cuidado. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Alguien respira. Sí, como que talla. Saludos, Jesús Lara. Me siguen dando los dolores. Vamos a seguir. Saludos a Norma Salas. Gracias por estar sintonizando. Inframundo Saltillo. Los invitamos a seguir compartiendo. Esta noche vienen mis compañeros. Viene por acá Vampiro. Buenas noches. Viene Miguel Vázquez, Ramiro Panteonero. Tenemos nuestra amiga, la señora Misterio. Señora Misterio. Señorita Misterio, la vamos a decir. Misterio de la Orden, ¿verdad? Misterio de la Orden. Es que nos viene, se siente como si nos observara algo, algo al fondo, como si algo viene detrás de nosotros. Desde la entrada, Robert, te lo sentiste. De ahí para acá, todo el camino, se siente algo atrás. Sí, mira, desde que empezamos a caminar hacia este lugar, sí se van presentes los problemas. Los cucarachos están representados como el mal. La lámpara se apagó también. Llegó la policía. O sea, estuvo fuerte todo. Y aquí en este sitio, la verdad, está muy impresionante lo que se está viviendo en estos momentos. La adrenalina también que se siente. Y aparte nos sentimos como que si nos estuvieran observando. Y mira, ven, háganse para acá. De allá, aquella habitación me llamó mucho la atención. ¿La del fondo? Sí, como que si alguien estuviera parado allá. Vamos hacia allá. Sí, yo también pensé que era la figura de alguien. Ay, no, se ve bien. Bien raro. Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí. Ah, ok. ¿Mandé? No. Oh, nada. ¿Todo bien? Sí, ándale. Te dije si había alguien. Sí, al parecer sí estaba viéndonos a alguien. Lo que sentíamos. No, 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 no. Acá. Traten de no separarse. Hasta ya empezaron a doler las piernas. Vamos a hacer que sí. Vamos. están como que hablan es que se escuchan diferentes voces pero son de las mismas personas, ¿no? si no 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 se ve que viene para acá si ¿no? uno de los de ahorita si a veces ¿de los policías no? no de los de ahorita los que contestaron a Roberto ajá no es que echan la luz desde allá desde ese lugar si vamos a salir para acá oye se siente se siente un ambiente bien chido si por a ver si va por afuera si a ver si va por afuera de este lado Roberto se escucha como que si alguien estuviera abajo pero no es ahí, es acá si 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 no por aquí está la barra hay que rodear por acá para salir a la casa si hoy es yo ahorita ahorita si se miraba que que alguien venía para acá para donde estamos nosotros de los que nos la pareaban como que andaban la pareando así para acá hay que tener cuidado no será el mismo carro de hace de hace rato no blanca dice vayan a la secundaria 1 nadie ha hecho un reportaje de ahí serían pioneros ya que andan cerca de un lugar muy pero muy antiguo y debe albergar albergar algo si nosotros nosotros de hecho pues estuvo muy extraño porque un día antes vimos al al guardia un día un día un día antes vimos al guardia si te acuerdas que un guardia de allí falleció y al día siguiente pues nos nos avisan que murió ahí en la secundaria 1 pero lo raro está que nosotros vimos al señor bien estaba arreglando el carro sí estuvo muy extraño porque andaba muy bien el señor y de repente nos pues vimos la noticia que pues había fallecido de un infarto yo lo que le estuve platicando a la gente era de que probablemente a lo mejor el señor vio algo algo que lo alteró yo digo que a lo mejor vio un algo algo fuerte ahí en la secundaria algo que lo asombró demasiado que fue lo que le provocó el el infarto un te vampiro ahí hay gente también sí ¿por qué? sí está habitada la casa sí la señora coronavirus dice si hace la señora aquí dice si hace la señora aquí todo eso son ruinas del incendio de Pemex de hace más de 50 años y en toda esa parte cargaban y descargaban combustible buen dato ¿dónde estás vampiro? andale dice Roberto mi peque está al pendiente de todas tus transmisiones le encanta tu trabajo gracias Norma Fuentes hoy andamos acá andamos todo el equipo ahí está ya está haciendo las piernas bien pesadotes mira allá 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 se vio alguien parado pero una figura grande sí ahí ahí fue donde la vi ¿dónde está la luz? ¿dónde te echó la luz? ahí ahí está parado sí es una entidad mala son guardianes guardianes de los que están aquí energías que pues con el paso de los años se hicieron muy fuertes y pues están aquí Roberto siempre que terminan su exploración se hacen una limpia todos no no de hecho este Roberto Labat de hecho nos nos hacía hincapié en que lo hiciéramos siempre a mí me regalaron una medallita una protección no van a creer que una vez estando yo aquí con Miguel ¿te acuerdas cuando se rompió la medalla? la pulsera que traía de protección cuando vinimos a grabar aquí a la estación del tren ¿cómo crees? la saqué de la mochila y se rompió y le dije a Ramiro a este amigo le dije no manches ramiro que te está apareciendo esta noche que le cuentas a la gente Rafael Iván estamos aquí en la antigua estación de Pemex el lugar donde se comentan diferentes historias hace pues varios años una niña pues desafortunadamente falleció en este lugar quemada ella pues no sobrevivió no pudo como quien dice salvarse de un incendio fuerte la niña pues murió murió y se comenta que pues ella todavía anda aquí oye tronaron a ella aventaron algo si son diferentes las historias que hay en este lugar historias fuertes porque está una casa una casa en ruinas que está aquí en la parte de la esquina donde pues un chavo hace unos años lamentablemente se quita la vida pero esa casa está está impregnada de su energía porque él todavía está aquí de hecho ese día que andábamos ahí dentro de esa casa se sentía un calor muy extraño se escuchaba movimiento nos movían las cortinas sin duda pues una de las investigaciones muy extrañas que hemos tenido así en lugares donde se quitan la vida dice por qué nunca leen mis comentarios mejor llamo a dormir Cate Aguilar es que venimos aquí al pendiente amiga de la transmisión pero todos los comentarios los leemos al final de la transmisión algo algo pasó aquí atrás que fue lo que probablemente haya provocado ay ahí está no mames algo chiquito una figurita chiquita no sé si sea un gato ahí por ahí volteó y se vio así como que se paró en manos mira ¿ya la viste? sí se está asomando hoy sí se ve algo raro ¿eh? no manches ¿sí lo viste amiga? sí sí lo vi ahí ahí te vi los hombres ay mira la vista ¿qué es? eso es un gato ¿sí es un gato? sí es un gato no no es es una ratota un tlacuache un tlacuachote se me hace que es un tlacuache parece ser el dueño de la tlacuache ya me perdí acá está la casa ¿dónde? sí, yo ya me siento cansado de todo ya me duele todo ahorita me empezó a doler el estómago y pues ahorita ya ando cansado de las piernas te digo que sin duda este lugar sí te consume ¿ustedes cómo se sienten? yo me siento muy cansado también me duele los brazos ¿la cabeza no te empezó a doler? no, no me duele los brazos ¿te dan cuidado donde pisan? porque hay hay heces aquí era la la casita que les comentaba donde se asomaban también acá está el molino yo le digo molino pero es una pila de agua hola 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 ¿hay alguien? ¿hay alguien? saludos al equipo de inframundo y a los que hoy te acompañan Roberto muy interesante transmisión falta la VAT sí, falta la VAT, nunca viene es que a la VAT no le gusta desvelarse amigos hoy ay no ya se sienten las piernas bien pero bien así pesadotas sí mira vengan continúen compartiendo y si yo también estoy mareada con dolor de cabeza parece que ando con ustedes sí hay energías muy fuertes sí de hecho de hecho ustedes como como están viendo la transmisión también de repente nos comentan que empiezan a sentirse un poquito mal van sintiendo como quien dice lo que se vive aquí en la la transmisión totalmente en vivo muestra de nuevo el muro ya sé ya sé aquí hay alacrán sí ya sé lo que te digo hola 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 hay alguien aquí si si hay alguien déjate oír si hay alguien déjate oír me parece un calabozo me parece un calabozo ay no hay mucho tengo cuidado donde pisan porque hay mucha mucha S hola 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 ¿qué será? hola dice trae las malas vibras sobre ti sí de hecho ay no que feo caso huele mucho a gallina ¿a que sí? sí dice a ver cuando van al túnel por donde pasa el tren ahí en tanquecito saludos Aisha Francisco Carrizales gracias Francisco una es de una chica de entre 15 y 19 años blanca de blusa roja comenta por acá Carol ay tengo mucho me sigue doliendo el el estómago muy feo saludo a mi nieto Aztán Dominguez Roberto gracias Aztán Dominguez un saludo vayan a Saltillo TV también métanse ahí dejen por aquí su like dice por acá Anoche que me iba a mi casa en la esquina antes de llegar me salió una bruma grande y se metió a un pirul que puede ser eran las 3 de la mañana Betillo Flores Hernández probablemente una entidad de Bajo Austral que haya quedado pues atrapada en ese sitio y pues sea el lugar de de alojamiento como quien dice esta entidad se resguarda ahí se dice que pues los pirul también están relacionados con con las brujas dice que las brujas llegan y y se paran en ese lugar por aquí por aquí y escuché una voce rita como como de niña hay alguien aquí hay alguien aquí compártame un poco no mames gracias quiero que está muerto no mames espérate me da la mano huele muy feo huele muy feo está un señor mi nombre si y no sonido sí 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 Ay, güey, me siento Me dio un dolor, güey Aquí es el pecho Vente a ella Vente para acá Ponte aquí atrás Oigan, al parecer El Señor no se mueve Ay, no A ver, vente, Miguel ¿Y si le hablas? Sí, es lo que iba a hacer Señor Buenas noches Buenas noches, señor Buenas noches, señor Señor ¿Está bien, señor? Buenas noches, señor ¿Le podemos ayudar en algo? Señor ¿Le podemos ayudar en algo, señor? Amigo Amigo ¿Te podemos ayudar en algo, amigo? Amigo ¿Te podemos ayudar en algo? No, ¿sabes qué, Robert? Sí Sí, el Señor se me hace que sí policía Ay, vamos a hablarle a la policía Se me hace que sí Ahora sí Ay, no Tenemos todo grabado ¿Te acuerdas que algo nos iba a pasar? Te dije Buenas noches ¿Te encuentras bien? Sí, se mueve ¿Le podemos ayudar en algo, amigo? Señor Vente, Miguel Ay, no ¿Te podemos ayudar en algo, amigo? Chécate el cuello, tú, vampiro No, 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 no No lo toques No, no, no O sea, chécate el cuello Si hace... No, es que de hecho No está respirando Vente, Miguel Y ya está como verde De aquí Y ya está hinchado De la espalda No, tal vez que tenemos que llamar a la policía Ay, huele a putrefacto Sí, está muerto Vamos a llamar a la policía Porque... Amigo ¿Te podemos ayudar en algo? No, ya está muerto No, ¿sabes qué, Robert? Háblale a la policía mejor Sí, ya está muerto Ay, pobrecito señor Señor ¿Te podemos ayudar en algo? Ay, no Hay que hablarle a la policía Pues hay que salirnos al lugar donde estábamos Vamos a hablarle A ver, espérense, espérense Tranquilícense un poquito ¿Mhm? A ver, si quieres que me pongo el trapo Te dije No, no puedes entrar No, no El señor no se mueve No puede entrar Ya está, ya murió Porque si no... Es que salta, Roberto Sí, salta, Roberto Porque te van a investigar Te van a investigar a ti Ajá No, pues hay que hablarle a la... A la policía Ay, no María María, vente, María Roberto, no te metes, Roberto Sí, vuela putrefacto Vénganse, vamos Ay, espérense Ay, espérense No, camínalo, camínalo Sí Sí Ey Álala, vampiro Vampiro, vente Ey Ay, está, Roberto Vampiro Vampiro Vamos, vamos Vampiro Vamos, vamos, vamos 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 a hablarle a la policía Porque esto ya es fuera de lo normal Hay que respetar esto Ay, no Sí, ya vamos a hablarle a la policía No Sí, amigos, ya De hecho, huele muy mal, güey Ya ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Algo va a pasar Pero ahorita vamos a hablarle ¿Qué te dije?